Pongan muchísima atención, se acaba de reportar el primer caso de Omicron en Minnesota. El paciente en esta ocasión está infectado y vive en el condado Hennepin, se trata de un hombre, quien recientemente hizo viajes a Nueva York. Hay que recordar que el primer caso de esta variante del COVID-19 se registró en el país, fue en San Francisco, California, y fue en una persona que llegó de Sudáfrica el pasado 22 de noviembre. Y escuche porque los CDC están pidiendo a las aerolíneas que rastren a todos los pasajeros que hayan ido a Sudáfrica en las últimas dos semanas. Los datos deben incluir el nombre completo del viajero, la fecha de nacimiento, el número de teléfono, y por supuesto, dónde se va a alojar aquí en los Estados Unidos. La orden requiere información de esos pasajeros durante 30 días. Y precisamente para hablar de esta variante y lo que se avecina, nos enlazamos en este momento en vivo con el doctor Carlos del Río, profesor de medicina en la Universidad de Emory e investigador del estudio de Moderna. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué se sabe hasta el momento de esta nueva variante y qué es lo que la hace tan preocupante? Paulina, lo que sabemos hasta el momento de esta variante es que es una variante que tiene un número alto de mutaciones en su proteína de espiga y en el sitio de unión de cómo el virus se une a las células. Y eso hace que sea posiblemente más transmisible, se hace que sea posible que es llevada al sistema inmune más efectivamente, es decir, que las vacunas y los anticuerpos no sean tan eficaces. Entonces, pero otra vez, eso está en base a las mutaciones. Aún no sabemos clínicamente si ese es el caso. Necesitamos más información. Y por el momento es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos. Pero fíjate, doctor del Río, hemos escuchado que los síntomas de esta variante son muchísimo más leves que, por ejemplo, la variante Delta. Entonces, la pregunta es, ¿debemos seguir protegiéndonos de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora? Bueno, otra vez, Borja, es una cosa que realmente no sabemos. Los datos que tenemos hasta ahora de Sudáfrica son en casos predominantemente en gente joven y sabemos que el COVID en gente joven tiende a ser menos severo. Entonces, yo no me confiaría de que esto es menos severo hasta que no tenga yo más datos. Por el momento, lo que debemos hacer es lo que está recomendando el presidente Biden. Requerimos estar todos vacunados. Quedan todavía como 60 millones de americanos que no se han vacunado. Yo sé que hay muchos hispanos que no se han vacunado. Entonces, yo haría una súplica a tus televidentes de que todos nos vacunemos, de que todos los hispanos nos vacunemos. Pero también, si ya fuiste vacunado, ponte tu refuerzo, continúe usando el cubrebocas y simplemente si hacemos eso nos podemos proteger. Me da gusto que las pruebas rápidas van a ser más accesibles. Creo que es una estrategia importante para tratar de protegernos. Y también debemos de recordar que hay medicamentos que van a ser autorizados, como es el molnopuravir, que ya fue, probablemente recibió un voto de aprobación de la FDA. Y esos medicamentos también van a ser útiles para el manejo de estos casos. Doctor, estamos viendo que algunos países están volviendo a cerrar sus fronteras. ¿Cree usted que va a ser posible que nos reunamos con tranquilidad, amigos y familia, durante esta temporada navideña y de fin de año, ante esta nueva cepa? Mira, vale la pena primero decir que el cerrar fronteras no tiene ningún sentido y no es algo que yo recomiendo ni que le recomienda la Organización Mundial de la Salud. Lo que requerimos para reunirnos seguramente de manera segura con familiares y amigos pues es estar todos vacunados. Y si es necesario o si es conveniente también hacernos pruebas de detección, una prueba rápida, casera, antes de reunirnos, es una buena manera de estar seguro de que no estamos infectados. Pues doctor Carlos del Río, nos quedamos con su súplica para toda la gente que esté viendo aquí la edición digital para que vayan a vacunarse. Todavía son 60 millones de estadounidenses los que no lo han hecho, así que sin duda en las farmacias los están esperando. Doctor del Río, gracias. Un saludo. Vamos.